Vale, pues, Black, ¿te puedes ir a...? ¿Quieres? ¿A Vper? Vete para B, normal con pechicola Tú cubres abajo, ¿vale? Normal y yo cubro arriba Pones mal a la gente Uy, ahí en Ivy Hay uno en All of, ¿eh? Hay uno en All of colado Vale, un All of ya ¡Hostia! Joder, colado, colado... Sí, y Ivy también Aguanta Ivy Pues muy bien, os cuento un chiste Tengo que coger un... Cercanías en 6 horas ¿A dónde vas? ¡MARCELONA! ¿En coche? ¿Atocha? ¿Hola? Joder, yo vivo aquí, tampoco es para tanto Eléctrica, eléctrica Muerto, una más eléctrica Hay dos Vale, aguantad Buenísima De verdad tenemos un... Posteo Vale, roto, ¿eh? Tengo que... Cuidado que... Cuidado que... Nadie ve, nadie ve Ala, ya puedes ir No por All of, ya Olof Olof Coño, puta mierda Juntos botes, está hecho de lleno Olof, ya Muerto ¿Otro Olof? Estaba uno, no sé si lo habéis matado ya o no Olof Sí, Black Me encanta eso de los argentinos, tío Animan diciendo sí y tu nombre Pero el sí es como muy acentuado Es como sí, pato No También lo entendieron ahora Esto no está ni pagado, eh Buena Black Se la creyó Hay uno, hay uno, hay Olof No, Norman ¿Dónde? Tómano Sí, Black Me lo digo a mí mismo A mí me emociona, no sé a vosotros Que no sois internacionales Eh, uno en dolof Esto, que pocam un dan visto, eh No hay nada a ver Eh, main, 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 main... Sí, pato, sí Madre mía ¿Que hace eso Black? No lo hagas, tío ¡Joder, macho, papá! ¡Ah, giros a la mierda! ¿Veis a estos españoles? Pa, una vez que es gracioso, déjale que sea gracioso, hombre. ¡Dios, Blas, te han llamado que eres machoso! A ver, depende de aquí un hielo con parejo. Para con manzana, no. ¿Con quién, con quién? Con manzana. ¿Es bloqueante con F3? ¿Olof? Ya voy sin AWP, gente, ya voy con M4. No os preocupéis. Ha llegado el momento de la verdad. Ah, crack. ¿Se liga haciendo uruguayo en España? Sí. La verdad que sí, el asento solo. Ya, por eso te he hecho. Es jamón tú cuando vas a Latinoamérica, Norman. Que liga sin hacer nada. Si, aquí no hay ni Peter. Pero... ¿No había nadie de bomberos? Yo voy a drop, eh. Pues yo también. Lo voy a romper sobre esto en la caja. O sea, es que soy un simple, pero yo estaba bien. Ni si, ni si, ni si. mal, mucha gente. Si, ni si, ni si, ni si. ni si, ni si. Que le hagan, nada ni si, ni si. Me daño, la caja. Me he tocado de ir. Veo. ¿Cómo? No. Otro más, otro más, otro más. Toma, Black. No te cabe el corazón en el pecho, pechi. ¿Cuándo vas a ser padre? Yo a saber. Uno, Lop. Buena. Norman. ¡Arriba, arriba! He dado como doscientas balas. Entra, man. Flame, entra. Yo te miro arriba. El de arriba se ha tirado. Vaya venta. Callar, callar, por favor. Puta madre. Vaya venta, pechi. Vaya, tío. Lo siento. No ha pasado. Ya, creo, eh. Si está, no le veo. Está de ahí. Uno, Lop. Qué suerte. Ahora sí, está arriba. Otro más. Hay uno por fuera, eh. Otro más. Otro más main. Buena, Black. Era mal que el chat me dice si Black, si no. Hay uno en all of con AWP. Me ha bajado la escalera, eh, Black. Vale, yo no. Me ha bajado. La bomba está en main, eh. Vale. Van a cogerla. Van a hablar. Tomás, AWP. Vale. Dale, ahora. Ya, ya, ya. Sí. Ahí, ya, ahí. Una primera. Entra uno, entra uno, entra uno, entra dos. Dos. Tío, pero quieren cubrir arriba, hola. Hay dos en side. Una arriba. El que quedas ahí. ¿Arriba ha estado? No, abajo. Salen detrás de ahí, atrás. Detrás de ese terreno. Pasaron, ¿no? Tío, ese es fallón, eh. Nada, te digo que no las meto. Hay uno, baby. Tío, veo roto. Es arriba, tío, pero... Vienen, vienen, vienen a puto saco, eh. Vale, vuelvo bien. He vendido bien, perdóname. Había uno... Vale, está ahí. Dentro de seis horas me despierto. Es que no, no estáis... Valorando, eh. Y yo aquí streameando. Y en seis horas me despierto. Es que poco se habla de eso. ¿Cuál es el plan? Ir para ver. Vead las balas. ¿Tenéis humo alguno? Yo. Yo, yo, yo. Uno aquí al fondo. Vamos. Estoy dentro. Uno cielo, muerto. Plantar. Muerto. No, está ahí, está aquí ya. ¿Talda, aparicio? No hay nadie en la espalda. ¿Aparicio? Conector. Muerto. Black. ¿Talda, aparicio? Muerto. ¡Uh! Black. Me la quería hacer, pechi. Me la quería hacer. ¿O no? Ya voy yo, ya voy yo. Un rojo. Vamos, vamos, vamos. Oh no, Conector. Muerto. Buena. Uno ahí vi tocadísimo. Verde. Ahí está, ahí está, ahí está. En stop, en stop. Tocado. Oh. Vale. Oh, tío. Te busteo. Joder, puta. Ya sabes que estás ahí. Ahí. Entra, 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 entra. La bomba. La bomba, la bomba arriba. Norma, corre, sube las cosas y te bajas. Ahí está, ahí está. Mío, Norma, mío, no te expongas. Buena. Vámonos. No. Me parece el primero de la Major. A mí me ha molado. ¿No has llevado chaleco más fling? Sí. Voy cielo con AK. Sí, pero entrad todos. No, no vayáis quedando... Os tiro el humo yo que voy el primero, ¿ok? Vale. No, vayos. Voy al poseo, voy a la falda. Estoy afusando El de la FPL, tú Cuidado, no lo vuelvo a hacer, quédate tú y peche Llevaban una AWP ellos Sí Pues para mí Quédate por ahí peche Está en drop Está aquí ya Se va para el drop, eh No, ahí uno me queda sin balas, está reventando en eléctrico, eh Mátale a un palo No, para reventar en black Eres puto cuchillo, tío Presionar, presionar Conector no veo nadie Derecha no veo nadie Muerto Muerto Conector Coger la bomba Tío Te han conectado el último O no, que ando Dos Menos mal Yo estoy mirando con Héctor, ¿vale? ¡Uno cerca! Pero... Muerto con Héctor El de cerca no está muerto, chicos Hay uno mal ¿Más? Estoy flipando con la mala suerte que estoy teniendo ahora, tío No, no, no No, no, no Te tenía ahí, tío Venete, venete Como nos mata a vosotros más a ellos Ahí es lo que se pone por cielo, eh Tener cuidado con eso Tecidísimo Estamos igual, eh Puta madre, tío Qué mala suerte Buena Un OCT Un OCT Arriba, 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 arriba Está reventado, reventado Puto, puto arriba Desfusando, 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 desfusando La quita No llegáis No Hijo de puta La quita, tío No la puta quita Te ha dolido, eh Te ha dolido mucho esta, tío Ya muchos doliendo, tío Un montón de rondas tiradas Esto lo ganamos, va Tiro, bye Avp en conector, eh Otro Está tocado, está reventado, está reventado Una bala, una bala, una bala Uno conector, otro conector Y el otro una bala Esa, buena, buena, buena Quiero que conciente bien, eh Ese no es el FK ni de coña, eh Ese es el de los ninjas Bueno, chicos Me he hecho más sexy Lo pillo yo Muerto Hay uno que nos viene por detrás, ok Ese es mío Sí, sí, normal, descárgate de drop Descárgate de drop, normal Vale Descárgate de drop Buena Black Puede estar con el Kro Uno Buena Black, coño Madre mía, ¿qué te pasa, Black? A ver, venas, chicos, va 36, baja uno Te vas a hacer 40 al final, eh Te vas a poner en 40, Black Sí o sí No, no llega a 40 Se va a poner nervioso y no llega a 40 No, es lo de siempre 100% Te pone en 40 Pero ha aprobado No, no, no Picao rápido conector, ¿ok? Tecidísimo, loco Voy a minar un poquito al otro B Cuidado cerca, cuidado cerca, más flame Que antes me la han hecho Cerca uno Buenísima Vale, esa era Toma flame Te... Flasheo y pica, venga, va Tramos A, ¿o qué? Uno, stop, uno stop Muerto Eh, conector Buah, me lo ha pegado Está ahí, entrele, entrele Muerto Buena Black, coño Lato Lato para... Eh, otro cosadito, otro cosadito, otro cosadito Con AWP Vale Buena Uy, a dos Vale Me he quedado... Buah, sin escudo No he podido escudo, pero... Pero todo empieza con la gracia del sí, eh Y te ha puesto casi 40 A ver si va... No Ya sabrán mirándole, tío De buena, de buena Callaos Vale, callaos Fonector Uno encima de tren Uff Dios, me lo cargo yo Hay otro insight, hay otro insight, hay otro insight Muerto Para más plane Buena chicos, hay equipo Vlad, te hace falta un Friar Claro No mueras No mueras, Vlad Estoy viendo ahora mi vida por delante Mientras no me... ...bloquees para aquí piquear No te pongas nervioso, solamente un tiro Vlad, un tiro Vale, Vlad, no tienes que hacer nada más Tiro y ya está, ya ganado Ahí vi Puta madre Vlad, es tu oportunidad, eh Oh... Oh, me ha movido Cabrón Cuidado que vaya por ahí, por detrás, eh Entre trenes, cuidado también, eh Patro, bicicleta, side ¡Arriba, arriba, arriba! Arriba Arriba Ya está Que bueno, Vlad La tiene, Vlad ¡Vamos! Otro side Que te ponen los 50 Junto Ya está, uno de vida, uno de vida ¡No! ¡No está, uno! ¡Uy! Sí, 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 sí ¡Vamos! Cuarenta y un, Brad Amiga, ¿verdad? Cuarenta y uno Cuarenta y uno Cuarenta pepaso, eh Qué bestia Te imagina de matar Que asesino Al final no tenemos dependencia a Manzana Así oíse Manzana Y ganar la partida Al final no tenemos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!